Seguimos en Colombia, una delicada situación se vive en el centro del país luego del grave accidente del camión que transportaba combustible y que se volcó y se incendió en el túnel de Quebrada Blanca, en una de las vías más importantes que comunica el centro con el oriente y el sur del país. El momento exacto de la explosión fue registrado por pasajeros de un vehículo que iba detrás del tracto camión. El conductor sobrevivió pero sufrió graves quemaduras. Estas imágenes fueron captadas por las cámaras de la concesión segundos antes de la emergencia. Se trata de un tracto camión que se movilizaba en sentido Bogotá-Vellavicencio y que por aparentes fallas mecánicas colisionó al interior del túnel de Quebrada Blanca generando un gigantesco incendio. Esto debido al volcamiento de un camión cisterno el cual transportaba nafta de manera inmediata. Se hace la articulación y coordinación de todos los organismos de primera respuesta. Dicen las autoridades que por fortuna el túnel estaba vacío en ese preciso instante. De lo contrario la tragedia hubiese sido de gran magnitud. Milagrosamente el conductor del vehículo sobrevivió al impacto, sin embargo presenta quemaduras en gran parte de su cuerpo. Afortunadamente se logra evacuar con vida el conductor el cual es remitido a un centro hospitalario de la ciudad de Villavicencio. A esta hora el trancón en la vía al llano es monumental. Lamentablemente una vía tan congestionada a todo momento por cierres, derrumbes, bueno lo que sea, pero si en cierta parte nos tienen bastante, bastante, bastante perjudicados. Gracias. Gracias.